Buenas noches y bienvenidos a la máxima noche de copa, yo soy Ñeco, de Ñeco de la mañana, yo soy Andy, y yo soy Cristina de Rama, donde están grandes mujeres. Rápidamente queremos agradecer a todos nuestros anunciadores, porque de verdad que ellos hacen que estos eventos sean bien especiales, que tú no tengas que pagar por venir aquí a un concierto privado, celebrando el Día del Amor. Lorenzo y Lorenzo, él es uno de los especiales de esta noche, y está regalando dinero, gracias a los oficiadores como Toyota Tampa Bay, también H&R Block, que tenemos aquí unos de ellos que van a ver el concierto aquí en Tarima, Golden Diamond Swords también con nosotros esta noche. La noche de copa es una noche loca, meció dos años... Señoras y señores 92.5 Máxim FM, recibe esta noche en la Bahía de Estampa, recibamos con un fuerte aplauso desde Nicaragua, a para el mundo, Luis Enrique. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo, yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos, odiarnos... You're beautiful, I gotta tell you that, looking into your eyes is looking into the eyes of God. ¡Por Máxima, vamos a dar un aplauso a Máxima! Gracias Máxima 92.5 por habernos invitado, por habernos traído para ustedes. Gracias Máxima 92.5 por habernos traído para ustedes.